Las fotos de un enfrentamiento entre personal de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y el CJNG conmocionaron a la red luego de que fueran difundidas en redes sociales. Los hechos ocurrieron en Playa Vicente, Veracruz, donde cuatro personas fueron abatidas por elementos de la SSP durante un operativo para rescatar a un líder ganadero que fue secuestrado en su domicilio. Según varios medios locales, Melesio de los Santos Carrasco, de 55 años, presidente de la Asociación Local de Ganaderos, fue privado de su libertad por sujetos armados que se trasladaban en tres camionetas oscuras. El personal de la SSP implementó un operativo de búsqueda de los posibles secuestradores, pues había varios reportes de que seguían levantando personas en la región. Sobre el tramo de la carretera estatal Isla Playa Vicente, a la altura de la Colonia Lealtad de Muñoz, se suscitó el enfrentamiento entre maleantes y elementos de la SSP. Sin embargo, al verse superados en número, los pistoleros huyeron a pie entre los potreros, donde al menos cuatro fueron abatidos. Por desgracia, varios medios locales informaron que en la balacera también perdieron la vida dos personas presuntamente plagiadas, una de las cuales estaba esposada, mientras que la otra tenía el rostro vendado. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos. En uno de los vehículos se localizó con vida al líder ganadero y a Rosendo Pitalo Acuerba, de 39 años, originario de Santa Teresa, Santiago Sotiapa, que también había sido secuestrado. En el lugar fueron aseguradas varias armas de fuego de grueso calibre y chalecos tácticos con las siglas del CJNG, por lo que se especula que se trata de miembros del grupo delictivo. Sin embargo, las autoridades no han emitido un comunicado. Con información y fotos de al día noticias e consulta y al calor político anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.